¿Qué onda, Pipo? ¿Cómo están? Hoy venimos con más hongos hardcore Y estén atentos porque seguiremos Haciendo videos con Reptar Estamos grabando un video que se llama Overcraft Y bueno, el objetivo de hoy es encontrar madera Así que la Cruz del Poder Jedi Acá estuvo Jesús y nunca lo vi Y bueno, vamos a hacer un punto para donde ir Yo estaba pensando ir para allá Pero se ve que venimos para allá Así que vamos para el otro lado Así que, nos vemos cuando llegue ¡Chau! El Jacuzzi de Pacongos Bueno, después de media hora de viaje Encontré un par de boludeces por ahí en el camino Quería decirles que encontré este campo de arena Con un par de Creepers y un esqueleto Vamos a intentar batirlos No quiero lidiar con problemas ¡Hola! ¡Corre, corre, corre! ¡Wow! No, bomba nuclear, tiro Y no sé, por acá podremos tal vez sacar esta... No sé, esto, esto vamos a sacarlo, vamos a sacarlo Y tenemos, ya está, ya está, ganamos Y, obvio, acá no hay árboles No, pero hay caña de azúcar Acabo de verlas por acá Mmm... Mmm... No, no me gustan esto ¡No, no me gusta esto! ¡Ah! ¡Dale, vení va! ¡Foca! ¡Dale, que no te lo arranca! ¡Uh, dejá de robar! ¡Uh, me arroja el frío! ¡Toma! ¡Ah! ¡Eso no te lo sabía! ¡Uy, la conciencia! Uy, no, uy, pero sí, los esqueletos sí Esa Suqueado Nigga What you doing in my home? This is my home Bueno No ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en una lida gigante, llena de arena No, inconveniente Por lo menos sabemos que hay algo más que no hay tierra Así que, si se spawnean Estas tierras De arena Se pueden spawnear, supongo que Terrenos con Árboles, supongo Más que esto Jump ¿Qué distancia ven los bichos? Uh, uh Fuck, 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 tío Damn shit Qué puntería Arquero Ah Me van a cagar Ah, me van a cagar Me cago Me cago Oh no Uh, carajo, ya está Uy, fuck Nunca debí haber hecho esto No, no me dieron No Las putas que me parió Ah Ah Si Tomá Puto Puto Sigamos Tomá El jacuzzi De Pacongo Ya está, ganamos No, no, no Ya está, ganamos Bueno, por lo menos Espero no haberme perdido Porque hice un montón de vueltas Y mucho, mucho No marqué después de la isla de No está muy lejos Estaba un par de cuadras Nomás Pero llegamos Llegamos Conseguimos árboles Encima los mejores árboles Que se pueden conseguir Toda la vida Por Dios Esta es la mejor suerte La suerte de todas La mejor suerte La suerte de Abix Sí Árboles Vengan a mí, árboles Sí Uy Ah Ya se veía Ya se veía No, no me digas que soy un cagón Porque bueno Vos Vos si tampoco tendrías nada que hacer Harías lo mismo Dale, vení, vení Tomá Y ahora te quedas más por puto Dale, que lo matamos Está bueno Vámonos de acá, vámonos de acá Sé que nos caguen Patadas el porro este Sí ¿Va a atacar a? Qué boluda la araña Sí Viene a camas No, ya está Hola Vengo a robarle Vengo a asesinarlas Vengo a mostrarles lo que significa poder Olvidate de lujo acá No, no Acá vamos a hacerlo bien Hardcore Hardcore No, no vamos a tardar nada No Uy No está eso 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 Ya tenemos los abetos Ya está Ganamos Eso Mirá Conseguimos los abetos Ya es suficiente Porque Uy Ya es suficiente No hace falta llevar Tanta madre No, ya es un stack Si que alcanzamos a llegar a un stack No Bueno Vamos a hacer Cámara rápida Ahora Afinitar que aprovechamos Y matamos a la vaca La vaca La cualquiera Ya está Tenemos por acá Continemos Vale Ya Tanta madre Tanta madre Tanta madre Ah, no me quito nada Re bien Ah, la puta que lo creo Gracias Es un keeper amigable Uh, florecita Sí Flores Flores Chanchito Silencio 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 Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Oh Ataque Ataque Esa Esa Un chanchito Es algo que no lo vas a haber seguido Acá Uy Espera Ah, me olí a la mesa Tengo una idea Vamos a agarrar esto Y lo voy a agarrar esto En madera Esa Ya está Ya está ¿Cuánto tenemos? Nos vamos Ahora vamos a Vamos a cortar allá Ya tengo una idea Vamos allá Vamos allá Y saqueamos Los pimpollos Y matamos Un par de cerdos Ya en esta hora Y ya Nos aprovechamos De las hojas Uh Estas estaban todas Acá Uh Se me cortó Ah, no Menos mal Menos mal Ya estaba Por romper Todo La mierda Uh Esta grada Está rebueno What Fuck Chancho Uh Che Alguien se me comió el pasto Ah Mierda Me olvidé Ah Qué brazo Me olvidé Dónde está La mesa De carter De esta por allá Mientras que yo Sigo pegándole A las ovejas Ustedes pueden ver Esta linda foto De un perrito Va a hacerlo Sentir mejor Bueno Ya maté Todas las vacas Vacas Bueno Ya maté Todas las ovejas Y ahora Vámonos a Marcos ¿Dónde estás Alfredo? Alfredo Vas a llamar El cerdito Bueno Ahora vamos a aprovechar Y vamos a sacarle A buscar la mesa De cartero Primero Creo que la perdí Debe estar por acá El rastro de árboles Cortados Debe decirme algo Acá está Re bien Tenemos madera suficiente El chacuzzi De pacongos ¿Qué era que tenemos que hacer? Ah, claro Esto cortamos acá Hacemos acá Y hacemos otra chica Y después de esto Nos llevamos a la mesa de crasteo Subimos Y vamos Para los árboles Vamos para los árboles Allá alto A veces me olvido que esto es hardcore Y a veces me olvido que eso es Que eso no es agua Muy bien Vamos Corre, corre Qué gracioso, ¿no? Está a medio metro de De una selva Toda esta cosa ¿Podemos llevarnos el vidrio? Ah, claro Creo que el vidrio No lo podemos sacar Sigamos Con esto El ar... Ah, acá está Tiene medio kilo de De madera De Pícara Ah, claro No tenemos espacio ¿Qué tiramos? Tierra Ahí está Pero esto es ¿De qué es? Uh, de roble, rollo Va como piña Ah Ay, puto roble No tenemos un roble en casa Yo quiero más clase de madera No quiero solamente un bosque de madera De De roble Yo quiero ¿Esto qué es? También roble Ah ¿Cómo hago para llegar hasta allá arriba? Hmm Vamos, vamos Ah, salto a fe... Ah, casi me muero Y yo le estoy dando con esto Muy bien Si mantenés jeep Podés hacer que Se mantenga ahí el chaboncito A ver... No conseguimos nada Bueno, anda a cagar Yo quería uno de estos torres Y bueno ¿Nos vemos cuando llegamos a casa? Eh... Yo les aviso, ¿no? ¡Sí! Bueno Después de... De haber... Otra vez Media hora Nadando como un imbécil Ah, claro Nah, bueno No importa Ahora, justo ahora Casi llegando Me doy cuenta Que pude haber Usado La madera Y hecho un barco Sí, sí, sí Ya sé Soy medio... Medio pelotudo a veces Pero... Bueno, perdón Uy, se ha cortado Más el tiempo ¡Mierda! ¿Cómo estoy cansado de nadar? Bueno, por fin llegamos Igual... Hice bastante rápido, ¿no? Creo que hice dos días Nadando en Minecraft Me quedó el dedo Duro como... Como la poronga Eh, bueno Sigamos Esperemos que lleguemos Para allá Y... En el camino Estuve pensando Aprovechar ya Que tenemos Las maderas Y... Hacemos un... Un coso alto Donde... Creo que si lo pones alto La tierra Si no toca El micelianio Yo no sé mucho De tierra Esto de mi... Del micelianio Yo no sé Exactamente mucho De Minecraft No sé demasiado De Minecraft Pero lo que sé Mirá ya Creció el arrojito Lo que sé Es que me parece No estoy muy seguro Que si la Tierra Eh... No toca el micelianio Se... Se sale Y... Si... Yo esta dos No estuve En realidad Dos días Minecraft Lo dejé ayer Hoy en la madrugada Y ahora estoy grabando Alonche Por eso no puse El texture pack Espérenme que pongo El texture pack Si yo con los texture pack La tengo Tengo bastante Bastante yo Es que La onda Es Ortex FAMBER Ya esta Bueno Vamos a aprovechar Y vamos a agarrar La tierra que tenemos Que tenemos un montón Y vamos a... Ah... Ya creo que el árbol Lo cortamos Y hacemos un... Una plataforma Donde crezcan los árboles Ah... Mierda No puedo agarrar más ¿Qué tenemos esto? Esto Está bueno ¿Está todo? Vamos Bueno Mientras que Yo voy aprovechando La tierra Vamos a un cofre Porque cofre No tenemos Así no se hace el cofre Así Un cofre Agarramos el cofre Y lo ponemos Acá Como dijimos Ah claro Mierda Soy un pelotudo A veces ¿Cómo se ponía? Esperá Que me acuerde Ah Lo voy a poner acá abajo Como dije Ya está Lo ponemos acá Y guardamos Todas estas boludeces Que nos sobran El cactus Esto Esto El... La... El... Bife Esto está crudo Y lo ponemos Lo ponemos a cocinar Bifrecur Lo corta Lo cortamos Lo cortamos a la mitad Lo ponemos el otro Acá Guardamos el hierro Sacamos la rosa Guardamos los dos hornos Que al final no los usé Caña de azúcar No la queda Ah Me lo voy a traer arena Ah Bueno No importa Acá Cerca de arena tenemos Pimpollo de selva La ponemos acá La madera la guardamos Todavía no la pienso usar Hasta que me crezcan Un poco más los árboles Pongo Esto acá Esto acá Esto amarillo ¿Qué era? Pala 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 Hay que hacer una pala Antes de Perfecto Ahora con la pala La manqueamos Ah Tira La tierra Casi morí de la tierra Soy un genio Por Dios Ah Claro Ah Es cierto La arena para esto Era Para mi habitación Hace un montón que no jugaba Hace como dos semanas A ver Habrá caído Ahí está Muy bien Cayó Perfecto El tema es que Acá va a ser el centro De nuestra casa Y va a seguir la casa Y va a Conectarse Como le dije Va a ser todo Una cosa grande Y lo que podemos hacer Uh Opa Creo que alguien lo quiere Podemos hacer Podemos hacerlo Que quede bien No sé Por acá Ponele La casa No sé Va a llegar hasta acá Hasta acá Va a cubrir todo esto La casa Y acá Y acá El techo Podemos hacer Lo de pasto 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 No No Cualquiera A veces Temo que Reptar es pelotudo No digo nomás A veces Me pasa por la cabeza Che Me parece que Reptar es medio pelotudo Y me dicen ¿Qué no te diste cuenta? Ja 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 No bueno Ya bastante Bullying por hoy Entonces Desde No Yo no sé calcular tanto Cualquiera Bueno Uno Dos Tres Cuatro De alto Y ahí vamos Ahí va Y esto Ah No No vamos a hacer columnas Porque vamos a aprovechar Toda la tierra que tengamos Y Esto ya sé Es la negrada más grande Que viste en toda tu vida Pero Es necesaria Como tu vieja Todos necesitan prostitutas Hasta El más pobre Necesita una prostituta Para poder vivir Entonces De acá El medio Es No tiene medio Le vamos a hacer un medio Acá hay cinco Seis Bueno Acá Acá Así Dejo de acá Para acá Y este es el medio El medio de este Es este Y el medio De este No es este Es este Y de acá ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos? No Así no Espera Hacemos acá Abajo Y hacemos Un par de antorchas acá Para que no me spawneen los bichos Y como subimos allá Saltando Como todo negro Que salta Me quedé sin comida Y claro Yo soy un boludo De mierda Que se muere de hambre Y se tira De Tres Tres metros Dos metros Menos Y se olvida Que están hardcore Por Dios Soy medio idiota A veces Perdón ¿Viste? Nos llenamos un poco Tenemos para tirar Para arriba Por acá Por Dios Vamos ¿Qué plantamos? Bueno Mi árbol favorito Vamos a plantar El pimpollo Y saltamos No Tampoco llego Mierda Ahora estoy saltando Perfecto Y el primer árbol Va a ir en el medio Otro acá Otro acá Otro acá No sé la distancia Que tiene que tener Tampoco la voy a averiguar Y tampoco tengo ganas de hacerlo No Mierda Bueno Supongo que Como no toca La mierda esta Tendría que crecer Yo Ah Me olvidé del hueso Bien ¿Puedo usar el hueso? Y acá A dos cubos de distancia Va Dos cubos En realidad no Cuando Podemos hacer un balde Y aprovechar esto Y hacemos todo este terreno Lo convertimos En Lo convertimos Lo podemos aprovechar Y lo convertimos Espera No me Lo pega nada ¿Cómo hago para que me Trope los hongos? Claro Lo convertimos Todo un terreno Para plantaciones Y cultivos Suena bastante lógico Bueno a mi No sé para ustedes Yo Yo Prometo no morirme ¿No? Bueno Eh Hacemos esto Yo voy a grabar Lo que me queda Vamos a Hacer esto Vamos a terminar Esta mierda Acá Y Lo vamos Después Mientras que yo Esté solo Acá Yo No uso Cheats No Los cheats Son para perdedores Que no saben jugar Ningún puto juego Como Reptar Que usa cheats Todo el tiempo Es un hackero De mierda Se la come Toda doblada Y nadie le dice nada Bom 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 Que carajo Eh 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 6 7 Justito Nada Soy un genio Acá 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 Ahí va Vamos yendo Y el centro Es este Se lo saco para no olvidarme de cuando bajo abajo cuál es el centro O tal vez si Mejor creo que no Debo haber sacado Quiero que soy un medio bobo Hacemos así Y Seguimos plantando en estos árboles Algunos van a hacerse Viste Te dije Soy un genio maligno ¿Cuánto tiempo estuve? Nada Y así Si seguimos así Nuestro imperio va a seguir creciendo Como un genio Por dios Mierda Vamos a tener un imperio De hongos por todos lados Acá En la concha de la lora Donde vive tu vecino En cualquier parte Con tan solo Esto acá Listo Y Acá Alguno va a crecer Supongo Ah claro No Me equivoqué Supongo Ah Los FPS Me bajaron Los FPS Me bajaron los FPS El jacuzzi De Pakongos Bueno Vamos a tirar La otra Ahí está Así Así Bueno Espero que les haya gustado el video Que le den manito arriba Que se suscriban Si no se descubrieron todavía Que agreguen el video favoritos Y sigan mi serie El capítulo anterior Acá abajo Y si nunca vieron Un capítulo De esta serie Le invito a pasar A que Le den click Al Video que está pasando Acá arriba Ahora mismo Y que Que bueno Que lo compartan Todo lo que saben Así que Nos vemos Chau chau A A A A A Bueno Bye Chau 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 Chau